Vamos a trabajar el manejo del aire Vamos a trabajar como ese aire fluye constantemente Y vamos a hacer una F Puedes pensar en una F Y le pones poquitito sonido Si no te sale, puedes sustituirlo por el famoso trino de labios Cualquiera de los dos funciona Y vamos a hacer ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio juntos 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... En este próximo ejercicio vamos a utilizar dos cosas que todos los seres humanos sabemos hacer Roncar Y estornudar Puedes escoger cualquiera de las dos La que se te haga más cómoda y la que sea más fácil Si piensas en roncar, vas a hacer este sonido Y luego vas a cantar Para el ronquido Si no te sale roncar Que hay personas que hay personas que hay personas que no les sale Puedes imaginarte que estás a punto de estornudar Pero no terminas el estornudo Y así es el ejercicio Con el estornudo ¿Listo para el ejercicio? 1, 2, 3 y... Cá, 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 Cá Cá, 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 Cá ¡Bajamos! 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 ¿Listo para hacer el ejercicio? ¡Bajamos! 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 Bajamos. 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 Lip trill, lip trill, lip trill. Bajamos. 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 Esta vez quiero que pienses Caca, voz hablada Oh, mecanismo grave Cu Voz de cabeza Y las vamos a mezclar Escucha Caca, caca, cu, 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 ca Caca, caca, cu, 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 ca Caca, caca, cu, 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 ca Ok, así es el ejercicio ¿Listo para hacer el ejercicio? ¿Chicas? ¿Chicos? Un, dos, tres y Caca, caca, cu, 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 ca Caca, caca, cu, 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 ca Respira Caca, caca, cu, 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 ca Para los chicos Caca, caca, cu, 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 ca 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 Y así que se ve ¿Listos? Pa, pa, ra, ra, pa, pa, pa Un, dos, tres y Pa, pa, ra, ra, pa, pa Pa, pa, ra, ra, pa, pa, pa Eso Una más Bajamos Como un soldado Este ejercicio quiero que si eres principiante y te da un poquito de trabajo Que lo sustituyas por un Por un lip trill Si no, puedes intentarlo con las vocales que te voy a dar a continuación Vamos a hacer Como si fuera un mosquito Así va a ser el tempo que vamos a utilizar Repetimos Y vamos Repetimos Subimos Si Si, si, eh, si, ah Repetimos una vez más Si, 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 eh, si, ah Repetimos Repetimos Bajamos Si, 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 eh, si, ah A, ah, 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 ah Bahamos más Si, si, e, si, eh, si, ah, ah Bajamos un poco más Bajamos un poco más Si, 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 eh, si, ah, 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 ah Relaja la lengua y la mandíbula también Hay muchas N's, muchas R's Quiero que le prestes atención a todas las consonantes y cómo tu lengua y tu mandíbula trabajan en sintonía Relaja la lengua y la mandíbula también Inténtalo conmigo Relaja la lengua y la mandíbula también Ahora lo voy a cantar Relaja la lengua y la mandíbula también Relaja la lengua y la mandíbula también Vamos a ver juntos Un, dos, tres, y Relaja la lengua y la mandíbula también 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 Una más, relaja la lengua y la mandíbula también, bajamos. Relaja la lengua y la mandíbula también. Y aprovecho para pedirles que si les gusta este contenido me regalen un like. Toma bien poquito pero me ayuda muchísimo y gracias. ¡Gracias!